Bueno, nos encontramos otra vez con Rosita y hoy la llevamos comiendo pollo, Rosita. ¿Está bueno el pollito? Está bueno. Vaya. Aquí le traigo yo la cenita, oiga. Y se la traigo, guárdela, oiga. Para que no se la vaya, pues, a llevar el chuchito, ¿verdad? Así que ahí está, ahí está, Rosita. No se la voy a olvidar y la voy a dejar ahí, oiga. Así que ahí está, gracias al canal de El Salvador Méndez, Rosita. Ella va a cenar otra vez, aunque la llevamos comiendo pollito, pero ella va a cenar más tarde. Ni nos dio pollito, solo ella se lo comió. Muy tarde venimos, va. Muy tarde venimos a buscar pollito. Cabal, ni modo, así toca. ¿Dónde viene la casa? No, ya andaba aquí desde hace rato. Está bueno, está bueno, que aproveche. Entre más le den, mejor. Pues tipo, casi no se queda sin comer. La mañana me anunció, me regaló. Ah, vaya, está bueno, Rosita. Vamos a ir a ver. Va, muchas gracias. Vamos a ir a ver qué encontramos, Rosita. Va, muchas gracias. Vaya, ya le entregamos la comida a Rosita. Vamos a ir a ver qué encontramos, ¿verdad? ¡Vaya, ya le entregamos la comida a Rosita! 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 ¡Vamos! 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 ¡Agua, la riqueza! ¡Vamos! Música 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 Música